Música Quédate no me abandones, te pido que me perdones Dame otra oportunidad, porque tú eres mi destino La única luz de mi camino, no quiero perderte jamás Quédate, quédate, empecemos de nuevo otra vez Quédate, quédate, te amaré mucho más que ayer Música Quédate prenda querida Dame un día más de vida, no puedo vivir sin ti Quédate y perdona mi pecado, si no te tengo a mi lado Mi vida es triste sin ti Quédate, te pido suplicante, volveré a ser el mismo de antes Te amaré mucho más que ayer Quédate, quédate, empecemos de nuevo otra vez Quédate, quédate, te amaré mucho más que ayer Música Quédate prenda querida, dame un día más de vida No puedo vivir sin ti Quédate, perdona mi pecado, si no te tengo a mi lado Mi vida es triste sin ti Quédate, quédate, te pido suplicante, volveré a ser el mismo de antes Te amaré mucho más que ayer Quédate, quédate, empecemos de nuevo otra vez Quédate, quédate, te amaré mucho más que ayer Música 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 Gracias por ver el video.